Sigue bailando, aquí está Pascuario Coronado para cantarte Ese tremendo éxito, ese tremendo golazo Esta canción que dice ¡Preguntan por ti! Mis amigos me preguntan por ti Todos ellos ya comentan Pero nuestro Yo no sé qué decir Si a ti me ha marchado Yo no sé qué decir Si no me ha perdido nada Yo no sé qué decir Si a ti me has abandonado Yo no sé qué decir Si a ti me has abandonado Mis amigos me preguntan por ti Yo no sé qué decir Solamente una lámina cae por mi mejilla ¡Chisar! ¡Zabada! Mis amigos me preguntan por ti Todos ellos ya comentan Pero nuestro Yo no sé qué decir Si a ti me ha perdido nada Yo no sé qué decir Si a ti me ha perdido nada Yo no sé qué decir Si a ti me has abandonado Yo no sé qué decir Mis amigos me preguntan por ti Mis amigos me preguntan si lo nuestro Terminó Hasta que por fin El señor Rodrigo lo veo contento Estaba sentadito Asustado Nadie me saca a bailar Ni mis hijas, ni mi esposa ¿Qué hago? ¿Me voy o me quedo? Y se quedó